Oh, glorificate Jesús Oh, glorificate Jesús Solo nos queda decirte gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Oh, te adoramos Oh, te adoramos Tú eres digno Señor Tú eres digno Señor Gracias Señor Abrace su presencia y nunca lo suelte Que lo que te hayas llevado aquí nunca lo pierdas Consérvalo todos los días Porque hay personas que conservan el mejor traje Conservan el carro tantas cosas Pero no conservan la presencia de Dios Conserva la presencia de Dios Mantén la presencia de Dios Y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida Gracias Señor Podemos darle un aplauso a Cristo Jesús Gracias Señor Voy a saludar al Pastor Pastor Dios lo bendiga De esta amada congregación Querido Pastor lo bendecimos Que alegría haber venido a conocer su casa espiritual Lo animamos Pastor Pueda que nuestra distancia sea tan largo de horas y horas Pero llegará un día en que estaremos todos juntos y cerca del Señor Si perseveramos y si luchamos dice la palabra de Dios Este llegará a la meta final Así es que Pastor ánimo a los pastores A los líderes de esta amada congregación Dios los bendiga El predicador de esta amada congregación Mis hermanos los bendecimos Quiero agradecer Si después Yo no tomé el micrófono Pero quiero agradecer De una vez A mi hermano que se estuvo contactando con nosotros ¿Cómo sonó? No me hace miedo Hermano Ernesto Muchas gracias Hermano Ernesto decía Hermano los esperamos Los esperamos Y los esperamos Y hermano Ernesto Esto ha sido el resultado Cuantos Se han llenado de la presencia de Dios esta noche Digan gloria a Dios Con todo su corazón Eso El resultado No es un gran show El resultado no es un gran concierto El resultado es Que tengamos la presencia de Dios presente con nosotros Amén Así es que hermano Ernesto Y su equipo de trabajo Todos los que estuvieron organizando Los que estuvieron ahí pendientes Y los que hicieron todo lo posible Que todo esto saliera Lo mejor Quisiera pedirles un aplauso A los organizadores A los organizadores Con todo el corazón Voy a salir con los patrocinadores Después Yo sé que después Pasará el nombre Pero ahora alguna cámara Donde nos estén viendo O sea aquí O sea acá O se está grabando Los que nos van a ver Este Muchas gracias Por habernos invitado Muchas gracias Quiero dejarles En 30 segundos Esta palabra Para los que patrocinaron Por favor No pretendamos Tapar nuestros errores Y nuestro pecado Con nuestros bienes Porque hay personas Que pretenden Sorprender a Dios Con su plata Yo vivo mi vida Como quiero Hago lo que quiero Hablo lo que quiero Pero mientras De mi diezmo Mientras De mi ofrenda Basta No basta Dios no necesita Dios no necesita De tu plata Él es el dueño Del oro Y la plata Dios necesita Tu corazón Alguien más Lo cree así Dios necesita Tu corazón Dios necesita Que le entregues Tu vida Y que estés bien Con el Señor Eso anhela Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga a todos Le damos un aplauso A Cristo Jesús Muchas gracias Dios no necesita Dios no necesita Dios no necesita Dios no necesita